Música ¿Cómo están amigos? Buenas noches, qué placer de saludarlos. Vaivenes de la cuestión climática, ¿no? El calor, por ahí viene el fresco. A esta altura está fresquita la noche, un viento bastante interesante. La realidad es que ha pedido de los médicos, ¿no? Para ver si uno se termina de engripar o recaída en algunos casos. Hay de todo en la viña del señor. Nos vamos a meter en el pronóstico a propósito del Servicio Meteorológico Nacional que establece para la jornada de mañana, cielo parcialmente nublado, 15 grados de mínima, 24 de máxima. Para el sábado, 11 de mínima, 27 de máxima, nubosidad en disminución y variable hacia la tarde-noche del sábado. Se ha modificado porque hasta hoy a la mañana daba probabilidad de precipitaciones el sábado, ahora no, afortunadamente. Para el domingo, cielo con nubosidad variable, 14 grados de mínima, 32, mucho calor. Para el domingo, 32 de máxima. Y para el lunes, sí, definitivamente, lluvias y tormentas durante toda la jornada. Estamos iniciando aquí una nueva edición del informativo. Lo queríamos hacer con los datos del tiempo. Pasaron 4 minutos de la hora 21 a través de Canal 2 de Gigacom. La nueva televisión con toda la actualidad. En cámaras en este momento y en vivo, Rodrigo Simil, por supuesto, a lo largo de la cobertura en cada una de las notas y de la especial cobertura informativa del canal. Martín Velázquez y, lógicamente, Luchi Escobar. Con todo el equipo bajo la supervisión, la producción periodística de Luis Verón y la edición, dirección general y puesta al aire de Emanuel Velázquez. Todo un equipo trabajando para contarles a ustedes la actualidad informativa bajo la supervisión general de Gigacom Televisión. La mejor televisión con imagen y sonido que usted espera y, lógicamente, con el panorama informativo que vamos a comenzar a recorrer ahora mismo. Nutrida agenda tenemos, pero quiero contarles que el domingo 23 de octubre, en el Boulevard Pedro Acandiotti, tendrá lugar, desde las 14.30, la cuarta mateada de la Liga San Javierina de Fútbol. Se requiere y se pide puntualidad porque a las 14.30 va a arrancar, por lo que se solicita, justamente, remarcar este detalle, a través de Raúl Copp, que es el presidente de la Liga San Javierina, para la cuarta mateada que tendrá lugar en el Boulevard Pedro Acandiotti, reitero, el domingo 23 de octubre, que vendría a ser este domingo. Bueno, 21 a 5 minutos. Ahí andamos con los vericuetos del clima y con esta invitación, de a poquito, para meternos en lo que tiene que ver con... Bueno, con la rebeldía del retorno, con la actualidad informativa. En este caso, la fiscal doctora Rosana Marcolín se refirió a hechos acaecidos en los últimos días y que un poco convulsionaron la actividad de policiales. Uno en Colonia San José, donde tres mujeres, a ver, de alguna manera acosaban y terminaron agrediendo de manera bastante grave a una menor, aparentemente por su belleza, y en el otro caso se capturó a un evadido por avigeato y se le sumó una causa por agresión a su concubina. Son temas que aborda la fiscal doctora Rosana Marcolín en el informativo en el comienzo. Tuvimos la semana pasada y esta semana audiencias también, por que se tomó la decisión por parte de la fiscalía de pedir la prisión preventiva de tres mujeres que estaban acosando a una menor de edad. En este caso también me fundé en lo que prescribe la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Era un caso grave porque una de las autoras, siendo menor de edad, siendo menor de edad, había desfigurado el rostro de esta niña, de esta adolescente, con una navaja, le había hecho dos cortes muy profundos, se difundió una foto con las lesiones, protegiendo la identidad de la víctima. Y bueno, pero este hecho, la autora había sido menor de edad, las partícipes no, eran mayores de cuando ocurrió esto. Pero al ser menor de edad cayó dentro de la órbita de la justicia de menores y continuaba amenazando y todo el tiempo coaccionando a esta familia para que no salga de la casa directamente. Y bueno, el centro de todo este conflicto era la menor, que era muy linda, y ese era el móvil por el cual había tanta bronca, al menos es lo que nosotros colectamos de la evidencia que tenemos. Así que bueno, se pide la prisión preventiva, se realizó una nueva audiencia, donde las otras dos que estaban en prisión preventiva, las otras dos imputadas, ofrecieron también mudar su domicilio. Se mudaron en la ciudad de San Javier, por lo tanto están ahora a 20 kilómetros también de distancia de la víctima, con las mismas restricciones. Y no solamente hacia la víctima, sino también hacia su mamá y hacia su tía. Bien, después también hay otro, ¿se logró capturar a un evadido, puede ser, en algo así? Sí, no sé, se tomó, o sea, en realidad se había dictado un pedido de captura de fecha del 27 de octubre del 2015. Se trata de un avigiato que ocurrió en esa fecha y se había logrado capturar a dos de los tres que estaban identificados. En realidad, el acto se llevó a cabo con cuatro personas, pero con distintos niveles de participación estas personas. Entonces, bueno, en su momento, lo más importante fue consultar con la víctima. De la avigiato se habían faenado cuatro terneros y fue fundamental el hecho de conocer cuáles eran los deseos de la víctima respecto de cómo proceder con el caso. Bueno, ahí estaba el testimonio de la doctora Rosana Marcolina en relación a estos acontecimientos policiales. Otro de los temas tiene que ver con ni una menos. Este miércoles, trabajadoras y trabajadores de distintos ámbitos del Estado provincial participaron de diferentes manifestaciones contra la violencia de género. Nosotros vamos a compartir el informe aquí, en Gigacom Televisión. Ha decidido simbólicamente adherir a esta manifestación de lucha de las mujeres y de las trabajadoras, disponiendo que tanto en la sede de gobierno en la ciudad de Santa Fe como en la ciudad de Rosario, entre las 12 y las 13 se ponga la bandera mediasta como una forma de adherirnos, de expresar nuestra simpatía, nuestro compromiso con esta lucha, que no es sólo de las mujeres, que es una lucha de todos para erradicar la violencia de género, la violencia contra las mujeres que se ha cobrado tantas víctimas en los últimos años, en la Argentina y también aquí en la provincia de Santa Fe, que requiere de una acción decidida del Estado en todos sus niveles, de la justicia, pero también un compromiso de la sociedad, porque tenemos que erradicar de nuestra cultura la violencia y las actitudes de discriminación sobre las mujeres. El gobierno provincial toma esta política pública como una de sus prioridades. Sí, nosotros hemos jerarquizado el área de género, convirtiéndola en una subsecretaría importante, con políticas específicas, con acciones muy concretas, pero al mismo tiempo pensamos que esta es una política transversal, o sea que no solamente debe desarrollarse o impulsarse desde el área específica, sino que también debe ser asumida desde el Ministerio de Seguridad, en las prácticas de la policía, desde el Ministerio de Justicia, desde las áreas de educación, de cultura. Nosotros, como decía antes, tenemos que pensar que esta es una cuestión esencialmente cultural, que debemos producir una transformación en lo que ha sido la cultura histórica de la sociedad occidental, que tiene mucho que ver con el machismo, con la discriminación respecto de las mujeres y con la violencia doméstica, que cuando excede sus límites o excede ciertos límites, termina en hechos de homicidios o de femicidios como se ha caracterizado en la más moderna legislación de la Argentina. Bueno, ahí estaba la palabra del mandatario santafesino. San Javier también se movilizó contra los femicidios, en este caso la actividad se desarrolló en Plaza San Martín y fue organizada por la corriente clasista y combativa. En ese sentido, Mabel Pereira, que pertenece al movimiento organizador, y la secretaria de Cultura, Virginia Martínez, se refirieron al acontecimiento. Bueno, Mabel, también San Javier se suma a esta marcha nacional, ni una menos hoy. Sí, no nos dio a nosotros porque fue muy encima por este tema, por eso no marchamos y nos concentramos acá en Plaza San Martín. Sí, también nos sumamos por el tema de ni una menos y con el lema Viva nos queremos, por todo este tema que está pasando con las muertes de las mujeres. El año pasado, cuando se empezó la primer marcha, el 3 de junio de ni una menos, nosotros teníamos referencia de la Casa del Encuentro, que cada 30 horas moría una mujer. Ahora la brecha se está cerrando y son cada 27 horas están matando a una mujer. En 17 días, 19 mujeres ya van muriendo en la Argentina. Y muchas veces son estadísticas que, lo que uno siempre dice, son estadísticas que por ahí salen en los medios, y muchas veces no se cuentan en los lugares muy aislados que uno no sabe. Esas estadísticas no salen. Ustedes que han participado de los encuentros nacionales de mujeres, se analizó este tema. ¿Por qué piensan que está sucediendo todo esto? Nosotros fuimos a dos talleres donde uno de ellos es femicidio. Es toda una problemática. Se sostiene que este tema viene de hace muchísimos tiempos, muchísimos años. Cada vez las mujeres son más las que se animan a denunciar. Pero seguimos en esa problemática. También otro de los factores muy importantes es el tema de la falta de trabajo a nivel nacional. Que hay, ya que una mujer cuando es golpeada, sale de su lugar, de su hogar. Y cuando llegan a los refugios, a lo sumo lo pueden tener 48 horas. Vuelven a su lugar y no hay unas políticas de Estado para esa mujer que no vuelva a su hogar, que vuelva a otro lugar para autosostenerse ella misma y a sus propios hijos. Entonces muchas veces tiene que volver otra vez de vuelta con la persona que la golpea. Y eso es como una cadena. Y sigue, y sigue, y sigue. Y bueno, lamentablemente sigue tanto que se llega hasta la muerte. Virginia Martínez, Secretaria de Cultura de la Municipalidad, hoy acompañando también esta iniciativa. Sí, acompañando la iniciativa de la CCC. Y compartiendo plenamente lo que aquí y en todo el país se pide y se quiere mostrar. Nadie se puede hacer el sonso ante un tema tan complicado, tan difícil y tan cruel como es esto de los femicidios. Que cada vez son más, que cada vez nos azotan más a todos. Bueno, agradecerles el hecho de estar presentes acá. Recién nos estamos convocando. Así que, bueno, cada una de las distintas representantes o de los gremios de algunas agrupaciones podrán hablar y decir su punto de vista con respecto a este tema. Muchísimas gracias por haber venido. Seguimos en el informativo a través de Canal 2 de Gigacom. La nueva televisión con toda la actualidad en vivo y directo. 16 minutos pasaron de la hora 21. Y la verdad que la satisfacción esta tarde lo terminábamos de comprobar en la sintonía 75 de Gigacom Televisión de History Channel. Para ser académicos. Bueno, pero la verdad que un canal con un contenido realmente extraordinario. Muy esperado y muy pedido. Así que felicitaciones a los muchachos por dar respuestas que la gente espera. Alguien pedirá ahora TIC Max para los partidos de la Copa Argentina. Prepárense a los titulares de la empresa. Yo creo que nunca lo valoraron a esto. Prepárense para empezar a pagar el fútbol que hasta aquí venía de regalo. Campeonato Argentino, Nacional B, turismo de carretera, básquetbol. Todo lo que vino en los últimos años de ese gobierno de miércoles que tuvo la Argentina. Bueno, ahora hay que empezar a pagar desde el año que viene por todos. Pero el que elige, elige. Vamos a seguir. De todas maneras, con gusto, con alegría. Nos van a hacer pagar los codificados y a los titulares de los canales son los que más van a tener que pagar. Claro está. Pero bueno, todo es mejor. Tormenta de Granizo. Afectó la ciudad. En realidad, hace muchos años que no se daba yo, creo que en el año 75, 1900, mire lo que le hablo, 1975 se registró una tormenta de granizo parecida, más intensa seguramente que esta. Es el último registro que por lo menos yo recuerdo, a mí, 18 años tenía yo, me pescó esa tormenta, ¿dónde iba a ser? En el club central había una gran fiesta allí y yo estaba con 18 años. Cuando íbamos a abrir la puerta de la secretaría para irnos del club ya casi al amanecer, había, no sé, casi un metro de piedras acumuladas en lo que el ingreso que antes era, por un largo pasillo que llevaba la cancha de fútbol, a un lado las canchas de tenis, al otro lado la puerta de la secretaría, hoy todo eso ha quedado bajo el mismo salón. Pero la realidad es que yo por lo menos tengo recuerdo de una cosa parecida en el año 1975. Tenemos infografía, digamos, fotos y videos que han enviado a nuestro canal y el respectivo informe, por cierto, de nuestro cronista estrella. Aquí va. Tormenta de granizo afectó San Javier. Una fuerte tormenta con granizo afectó en la madrugada del domingo la primera ciudad de la costa Santa Fecina. El fenómeno comenzó a las 3 y 20 aproximadamente y se extendió por unos 15 minutos. Causó daños en vehículos y en el arbolado. La piedra fue de variado tamaño. Se trató de una supercelda de lluvia y granizo que había advertido el Servicio Meteorológico Nacional a las 049 de ese domingo y que tomó por sorpresa a muchos sanjavierinos que estaban descansando o en distintos eventos que había en la ciudad. El fenómeno meteorológico que, según algunas fuentes, hace varias décadas no afectaba a San Javier y el testimonio de algunos vecinos que hasta pasadas las 10.30 había piedra acumulada en bordes de pared, vereda, etc. Fueron unos 15 minutos que duró el temporal. Aunque la piedra que descargó fue de variado tamaño, relataron los sanjavierinos a través de las redes sociales. Se registraron daños en automóviles, caída de árboles, corte de cables de energía, importantes daños en el alumbrado público, entre otros daños. Minutos más tarde del granizo, otro temporal de lluvia y algunas ráfagas de viento afectaron la cabecera del departamento San Javier, totalizando 45 milímetros. Voceros de la empresa provincial de la energía informaron que el temporal provocó el corte de cable de media tensión en la zona comprendida por calle 25 de Mayo entre San Martín e Independencia, lo que motivó el corte del suministro del servicio de energía eléctrica en la zona norte de la ciudad. También la caída de gajos de gran tamaño de eucaliptus en el barrio San Francisco dañaron el tendido eléctrico. La tormenta también provocó daños importantes en el sistema eléctrico en la zona rural y localidades vecinas. Varias cuadrillas de la EPE trabajaron para restablecer lo antes posible el servicio. Por su parte, personal de la Municipalidad de San Javier realizó las tareas de limpieza en los lugares donde había caído árboles y ramas. El temporal también afectó a la localidad de Cacique de Acaiquín, donde el temporal provocó la caída de un techo de una vivienda deshabitada. Y en la localidad de La Brava, hasta el mediodía del domingo, no había servicio de energía eléctrica ni tampoco telefónico. Bueno, ahí estaba el informe de Luisito Berón. Yo tenía muy lindas fotografías, bueno, muy lindas, por lo menos muy gráficas, que no pude pasar. Mensaje para Damián Mainet. El grupo de WhatsApp, llamativamente el conductor del informativo no está, pero qué quiere que le diga. Tenía muy lindas fotos yo, pero no pudo ser. San Javier se recupera luego del temporal al que hacíamos mención. El Secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de San Javier, Andrés Vivas, brindó un pormenorizado detalle de los principales daños y los trabajos que se están llevando a cabo con motivo de este temporal al que hacíamos mención y mostrábamos imágenes recién nomás. Aquí está. Bueno, sí, un poco nos sorprendió esta granizada, como vos decís, desde hace mucho tiempo. Tuvimos, ya que no fueron de gran tamaño, pero había variadas, por lo que se pudo ver. Más que todo, no hubo viento, no fue con demasiado viento la tormenta, pero bueno, más que todo los daños fueron de suciedad en la calle, digamos, tenemos mucha cantidad de gajos. Ahora los vecinos han comenzado a sacar también desde el interior de su vivienda. Así que nosotros en el día de ayer ya dispusimos las cuadrillas de limpieza, empezando por el casco céntrico, y a partir del día de hoy vamos a entrar a los barrios, ya que en los barrios tenemos acumulación de agua y un poco no queremos entrar enseguida con el tema de la maquinaria. Pero bueno, hoy estaremos entrando en los barrios. Los trabajitos de ayer fueron más que todo de abrir un poco las cunetas, se mandó cuadrillas a abrir cunetas y hacer limpieza en el casco céntrico, que es lo que marcamos un poco debido a la cantidad de gente municipal, el tema de que se tenga en cuenta el tránsito, un poco la gente que sea paciente en ese sentido. Pero bueno, la situación hasta el momento está controlada, y más que todo, ya te digo, fue el domingo, hubo un par de accidentes aislados que ya se han nombrado, el tema de una columna, de gente que salió un poco apurada en el momento de la piedra. Pero bueno, después tuvimos algunos lugares inundados, más que todo en la parte de los barrios, hemos tenido reclamos de viviendas precarias, digamos, de pedidos de nylon, que en partes ha sido fuerte también por remolinos, entonces bueno, se han llovido, así que nosotros hicimos el pertinente pedido a Defensa Civil, el día de ayer, de lo que sería algo de nylon, y algo de bolsas también, que ya tuvimos respuesta, así que bueno, ahora esperando que se normalice, nosotros esperamos esta semana, si no he visto los pronósticos ahora para lo que resta del día ni mañana, pero creo que está un poco, ya se prevé una mejora hacia el fin de semana, así que vamos a estar normalizándolo de aquí al viernes, ya dentro de la ciudad, y quizás hasta la semana que viene en el tema de los barrios. Lo que hemos visto, Andrés, la cantidad de luminarias que han sido afectadas. Bueno, eso también es otra cosa, las luminarias tuvimos mucho daño, digamos, en parte no en las columnas especiales, de luz especial, porque son antibándalo, digamos, no hubo rotura de luminarias, pero más que todo las otras que tienen el sistema viejo, hemos tenido caídas bastante contundentes en partes de la ciudad, más que todo, y bueno, en algunos espacios libres, siendo, te puedo nombrar, el boulevard, que fueron afectados por parte de caída de rama, pero eso sí, la luminaria de a poco, están trabajando a full las cuadrillas, también en comunicación continua con la EPE, porque también hubo cortes de líneas de luz, y sé que hubo una importante ahí en el centro de la ciudad, de media tensión, y tenemos algunos casos de terrenos particulares, que se han caído árboles, y bueno, han afectado a la línea de luz, pero esos son terrenos particulares, que tenemos 3, 4 casos en especial. Bien, vamos a continuar con el desarrollo de toda la actividad informativa que tenemos para hoy, jornada de preservación, en este caso el ministro de medio ambiente de la provincia, Jacinto Esperanza, fue el encargado de abrir las jornadas de capacitación, que se llevaron a cabo en nuestra ciudad los días 18 y 19 de octubre, y en este sentido, el funcionario provincial habló con el informativo y dijo. Habíamos hecho una primera reunión, jornadas de trabajo en reconquista, hubo gente de San Javier que participó allí, pero consideraron importante replicarla aquí, para que haya mucha más participación. Y usted habrá visto que el salón hoy está lleno, o sea que eso habla a las claras que hay interés por el tema, y a nosotros nos interesa fundamentalmente, porque desde el Ministerio de Medio Ambiente, no tenemos estructuras para trabajar puntualmente en cada punto de la provincia, sino que tenemos que articular, y esa articulación tiene que ser con los gobiernos locales, con las intendencias, con las comunas, con los consejos municipales, y también con las fuerzas de seguridad, sean estas provinciales o nacionales, como el caso de Prefectura, de Gendarmería, trabajar entre todos. Y me parece que en la medida en que nos vayamos, haciendo un empoderamiento, digamos, de esta situación, va a ser todo más fácil. Pero además, decirle que cuando hablamos de ambiente, no estamos hablando exclusivamente de la naturaleza. Va de suyo que tenemos que defender nuestros bosques nativos, de comenzar una reforestación, como el gobernador dijo ayer cuando lanzó ese proyecto de ley, donde seguramente la comunidad puede participar a través de la página de la provincia y hacer sus apreciaciones a esta idea. Después irá a la legislatura y allí mismo seguramente en las comisiones de trabajo recibirán nuevos aportes, pero lo concreto es que necesitamos repoblar de árboles nuestra provincia. Ya no solo en nuestros paseos, en nuestras plazas, sino también en los caminos comunales, en las rutas provinciales y en los campos privados. Es decir, que los productores tengan un porcentaje de su campo también forestado. Y esto va a ser para mitigar los efectos negativos del cambio climático. Pero volviendo al tema de los humedales en particular y de nuestra zona, San Javier y la zona tienen un perfil turístico. Por lo tanto, tenemos que cuidar eso, que es un valor y es un recurso que no es inagotable. Lo podemos aprovechar, pero tenemos que hacerlo en base a pautas de conservación. Así que, por lo tanto, en el plan de la costa que ha lanzado el señor gobernador días pasados cuando estuvo aquí en San Javier, hay que incorporar todas estas cosas. Hablar de la naturaleza, pero hablar también del ordenamiento territorial que esta ciudad y las otras localidades tienen que tener. El destino de los residuos urbanos también es un tema a abarcarlo y a tomarlo en el marco de este plan de la costa. Así que, por lo tanto, nos ponemos a disposición del intendente, de la comunidad de San Javier y de toda la costa para trabajar y generar eso que seguramente va a ser un puntapié inicial en base y con el respaldo de toda la historia que comunidad tienen, pero también con esa mirada hacia adelante, hacia donde debemos ir. Pasando al limpio, hoy es una jornada de capacitación y el tema de la actualización de leyes para determinadas fuerzas públicas. Exactamente, pero también hay otras entidades que están presentes, personal de la municipalidad que también está en esto, y va a ser ida y vuelta, porque nosotros también queremos recibir por parte de quienes están en la calle, en la ruta, realizando hoy los controles con qué problemáticas se encuentran y de esa manera ir ajustando esta articulación. Seguimos con toda la información. A través de Canal 2 de Gigacom, la mejor televisión. En este caso, este sábado se va a realizar el jubileo de la familia y el vicario Fernando Chiariotti nos brinda mayores detalles en esta entrevista que compartimos con ustedes. El sábado, este próximo, se realiza el jubileo de la familia. Se trata de convocar justamente a las familias, jóvenes, adultos mayores, padres, bueno, obviamente niños también, para celebrar el jubileo, pasar por la Puerta Santa y alcanzar las indulgencias propias del Año Santo. Bueno, ¿esto es para toda la comunidad? ¿Es para los chicos que están haciendo la catequesis? ¿Cómo es? No, es para toda la comunidad. Los chicos de la catequesis tienen el compromiso de hacer una florcita de papel para un gesto que se hace durante la predilinación, pero está invitado a toda la comunidad, inclusive niños que no han entrado todavía al Año de la Catequesis, no chicos más chiquitos, o niños que ya han terminado la catequesis y quieran participar. ¿Es abierto entonces a toda la comunidad? Es abierto a toda la comunidad. La convocatoria es el próximo sábado a las 16 horas, frente al escenario mayor Julio Miño. Y bueno, la idea es convocarnos como familia para peregrinar juntos, pasar por la Puerta Santa, alcanzar las indulgencias y luego celebrar la misa. ¿Qué es esto de las indulgencias plenarias? Las indulgencias son un regalo que hace la Iglesia para remitir, para perdonar las culpas propias del pecado. Hay unas culpas que se borran, podemos decir, con la confesión, que es la culpa propia del pecado que se cometió, pero queda la pena del pecado cometido. Con las indulgencias se borrarían esas penas. Es como adelantar un poquito el purgatorio, digamos. ¿Y esto cómo se hace para poder obtenerlas? Justamente, bueno, en este Año Santo se facilitan estas indulgencias y peregrinando, habiéndose confesado ocho días antes u ocho días después, celebrar la misa, comulgar, rezar un credo y por las intenciones del Papa, y ahí se alcanzan estas indulgencias, que se aplican a uno mismo u a un difunto. Nunca para otro vivo, digamos, ¿no? Si es para uno vivo es para uno mismo, o si no para otra persona que está difunta. Reiterar entonces, ¿sábado a las...? Sábados, 16 horas, frente al escenario Julio Miño, se suspenden, por tanto, la misa de San Antonio, de Santa Rosa, y las de 19 de la parroquia también. Únicamente el sábado va a estar esa misa del jubileo de la familia. Bueno, muy bien amigos, seguimos con toda la actualidad. Observaba alguna de las tomas, seguramente la pudo disfrutar. Allí en la parroquia, como antes, en otra de las notas, la verdad que Martín Cho, Martín Velázquez, anda hecho un león, ¿eh? Impresionante. Popular catéter. Bueno, vamos a seguir con toda la información en este caso, pero la verdad, me gusta valorar cuando se trabaja bien, en este, el laburo de camarógrafo, es como el del fotógrafo, hay que ser creativo, hay que componer la imagen. El taller de animación de lectura Leo Veo, de la profesora Sara Torres, presentó la obra de títeres, el rey, ah, lo conozco, que no quería bañarse. Esto fue en el Jardín 106. Al término de la función, dialogamos con la vicedirectora de la entidad, María Díaz, Sara Torres, y las niñas titiriteras. Aquí está. Vos sabés que, dentro de todo, fue como una sorpresa tan hermosa y grata recibir este taller particular, porque en este mes de octubre el jardín se encuentra abocado a la interpretación de qué es la familia para un niño. Si bien por el tiempo las docentes no lo han comenzado, pero qué importante es con la obra que nos trajo este taller, dictado por las niñas o teatralizado por las niñas, porque es de un rey que no se quería bañar. Y justamente es todo lo que se trabaja hoy, desde ESI, qué importante es que el niño se bañe, pero quién lo baña, es también lo más importante que nos tenemos que preguntar. ¿Qué importancia cobra esa familia bañando al niño a veces? ¿No es cierto? Más en estos tiempos. Y dentro del marco de lo que está haciendo el jardín, esto fue muy bienvenido. Bueno, Sarito, contarnos un poco sobre el taller, cómo se está trabajando. Bueno, el taller es un taller de animación a la lectura, en el cual yo no les enseño a leer, sino que lo que busco es que ellos descubran el gusto por la lectura y que logren la lectura expresiva y la lectura comprensiva. En este momento y con este grupo estamos trabajando con títeres. Ellos hicieron sus títeres desde la cabecita, la pintura del títere, las mamás los ayudaron con la vestimenta y luego interpretaron, tuvieron que hacer una interpretación del sentido para poder darle la impostación de la voz a cada personaje, la expresión correspondiente y lograr así la expresión, poder hablar y poder leer con expresión. Y bueno, salimos a recorrer jardines para regalarles esta obrita, que es todo un aprendizaje para las nenas, un gusto también poder dar algo de lo que se trabaja en el taller. Vamos a dialogar también con las protagonistas. Nombre, apellido y cuál era el personaje que te tocó hacer. Valentina Rivero, mi personaje fue la reina Inés. La reina, ¿el caso tuyo? Paula Peirades, mi personaje fue el relator. Simena Willem, mi personaje fue la duquesa. Malena Verón, mi personaje fue el rey vigildo. Liz Willem, mi personaje fue el chambelán. Bueno, ahí está una nota de color y termina con la simpatía de las chicas. Las mellis Willem y ahí estaba Malena, grande Malenita. Bueno, seguimos con toda la actualidad. En este caso, entrega de licencias de pesca. Personal del Ministerio de la Producción, con el apoyo de la Secretaría de Turismo Municipal, llevaron adelante el relevamiento y renovación de licencias de pesca. Sandra Cabral, funcionaria del Ministerio Provincial, al respecto señaló lo siguiente. Nosotros venimos haciendo este relevamiento desde el Ministerio de la Producción desde el año 2009 aproximadamente. Así que nosotros ya contamos con una base de datos, también contamos con un sistema de puertos de fiscalización. Entonces, es importante para todos los pescadores lo que tiene que ver con poseer la licencia de pesca comercial para poder ejercer, eso es lo que le exige el ejercicio de la actividad. Es una actividad importante que durante mucho tiempo antes estuvo invisibilizada. Entonces, no podíamos saber cuántos formaban parte, sobre todo lo que tiene que ver con la pesca artesanal, principalmente de lo que era del sábalo en ese momento. Bueno, se fue organizando la actividad. Afortunadamente, nosotros ya contamos con un padrón de pescadores comerciales y también hace unos años que venimos brindando la posibilidad. Nosotros sabemos que hay muchas familias que pescan eventualmente. Incluso hay jóvenes, incluso hay algunas mujeres que también acompañan a sus maridos en la actividad. Es una actividad principalmente familiar. También acompañan algunas otras prácticas, algunas veces de agregado de valor, de despinado, de milanesa, bueno, para los distintos momentos. Nosotros hubo un momento cuando se empezó a organizar la actividad después de lo que fue el surgimiento de las leyes, primero la 12.212 y después la 12.703 que instauraba Las Vedas allá por el año 2005-2006. También le brindamos a estos pescadores que hacían la actividad para autoconsumo o en pequeña escala. A lo mejor por Espinel o a lo mejor algunos que se jubilaban y dejaban la actividad, también le estamos entregando unos permisos que se llaman de pesca de subsistencia. Es otra modalidad. Se hace a pequeña escala, generalmente no se entrega a los acopiadores, sino que la venden en el pueblo o también la trabajan y también para autoconsumo. Entonces son dos tipos de permisos que estamos brindando. O sea, la convocatoria fue buena, los pescadores se enteraron. Lo que ocurre, este distrito, principalmente San Javier, que tiene más de 40 kilómetros, nosotros, para que la gente sepa, vamos hasta a ir entregando. A Colonia Teresa vamos a ir el viernes 28 de octubre. Alrededor de las 10 de la mañana convocamos ahí en la comuna. Entonces, todos los que nos recibieron, bueno, algunas colonias vecinas, pueden presentarse en Colonia Teresa. Y si no, ese mismo día, el viernes 28, vamos a pasar, una vez que terminamos Colonia Teresa, yo calculo que 11 y media, más o menos, en el puerto de fiscalización. Aquí en San Javier también se pueden presentar algunos que quedaron pendientes. Muy bien, toda la información, en este caso despiste y vuelco. La ruta provincial número 1 volvió a ser escenario del despiste y vuelco de un vehículo. El hecho tuvo lugar en el kilómetro 155. No hubo lesionados, afortunadamente, claro. Vamos a compartir imágenes y el informe preparado por el informativo. Despiste y vuelco en la ruta de la costa. La ruta provincial número 1 volvió a ser escenario de un despiste y vuelco de un vehículo. El hecho tuvo lugar en el kilómetro 155. No hubo lesionados. El despiste y vuelco fue protagonizado por un automóvil BW APS, dominio PDE 766. Al mando del mismo, iba un ciudadano, mayor de edad de 65 años de edad, identificado con las iniciales RM, domiciliado en la provincia de Córdoba, y se dirigía a la localidad de Alejandra, departamento San Javier. De acuerdo a la información brindada por la unidad regional 14, el accidente ocurrió a unos 5 kilómetros al norte de la ciudad de San Javier, minuto después de las 11 de la mañana del día 15 de octubre. Por causas que se tratan de establecer el conductor del rodado, perdió el control del auto, despistó y volcó en un desagüe transversal a la ruta 1. Inmediatamente se hicieron presentes efectivos de la unidad regional 14, seguridad vial. En tanto, maquinaria y personal de la municipalidad procedió a retirar el vehículo del desagüe. Interviene la unidad fiscal San Javier. Bueno, viendo las imágenes digo, la verdad muchachos, creo que los cordobeses decían, mejor déjenlo ahí, le pegaron dos o tres tumbos más. Lo que faltaba por romperlo, terminaban de romperlo muchachos. Bueno, claro, televisión en vivo, pero parte me provoca, ¿no? Porque lo levantaban, pum, lo levantaban. Si algo faltaba por romper, lo terminamos de liquidar. Eureka 2016, con gran éxito se llevó a cabo el 14º encuentro de la Escuela San Francisco con la comunidad. El profesor Raúl Selmi y la alumna Valentina Rivas nos hablan de las esculturas de arena, un hecho tradicional ya del establecimiento y de esta realización. Y la directora Leda Martínez nos hace un balance de las actividades de esta nueva edición de Eureka. Bueno, ya hacía varias ediciones que podía hacer y bueno, estamos aquí nuevamente terminando esta actividad de Eureka aquí en la playa nuevamente con todos los alumnos y ha sido una hermosa jornada donde han podido trabajar y hacer sus esculturas. Así que estamos terminando la jornada, muy contentos todos porque ha salido todo correctamente. Bueno, ¿cuántas esculturas? Seis esculturas, se dividió la escuela en seis grupos donde estaban integrados los cursos de primer o quinto años y hubo seis esculturas en la playa. Bueno, una de las ganadoras es la escultura de ustedes. Bueno, ¿qué es lo que representaba? Contarnos un poco el detalle. Teníamos que hacer una escultura en base al lema que es Eureka Bicentenario, un desafío para el presente. Entonces armamos una escultura que tiene un lobo terráqueo de donde sale una flor que está enchufada y tiene como una flecha y se conecta con la naturaleza. Y pusimos la palabra cambios, que representan los cambios que hubo en este último periodo en la naturaleza y cómo el hombre logró, de cierto modo, aprendió a dominarla. ¿Cuántos chicos más o menos participaron? ¿El grupo en total más o menos? Es un grupo. Casi 25 o 30 alumnos en cada grupo había. De todos los cursos y todos aportaron algo. Fue un trabajo re grupal. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Gracias Raúl. No, gracias a ustedes por acompañarnos. Bueno, realmente estamos muy satisfechos, muy contentos porque hemos podido realizar todas las actividades previstas con mucho público, con mucha participación de los alumnos, no solo de nuestra escuela, sino de otras instituciones. El cierre en la plaza realmente fue muy rico en lo cultural, en la participación de los chicos. El show que estaba previsto realmente generó una expectativa que fue cumplida porque fue algo nuevo para San Javier. El grupo que vino de la cuerda de Moreno, un grupo de candombi, percusión de la ciudad de Santa Fe, que no solamente hizo su show, sino que pudo mostrar y enseñar lo que es la música negra a través del temple de los tambores, a través de explicar el significado que tiene eso, el significado de los movimientos de sus bailarines. Así que además de disfrutar el show, fue un aprendizaje muy lindo. El cuadro del Bicentenario que se presentó también, creo que fue muy emotivo y muy rico para todas las personas que estaban allí. Así que bueno, solamente agradecer a toda la comunidad que nos acompañó, porque nuevamente podemos decir que Eureka fue todo un éxito y que bueno, nos estaremos encontrando el próximo año para los 15 años de Eureka. Bueno, muy bien, ahí estaba cerrando Leda Martínez con la nota. Vamos a ir ahora al ámbito deportivo. La Municipalidad de San Javier y el equipo de profesores del programa Santa Fe Juega entregaron reconocimiento a los jóvenes deportistas sanjavierinos que clasificaron para los Juegos Nacionales Evita. Ellos son Camil Quintana, Julieta Martínez, Matías Hues, Milagro Ferreira, Sebastián Barreras, Gonzalo Wilson, Franco Romero, Gonzalo, a ver, no me olvidé de nadie. Tenemos conceptos del coordinador departamental Ángel Coagliaro que dijo lo siguiente. Bueno, buenas tardes a todos, a las mamás, a los papás y a los atletas que han clasificado después de una larga competencia, digamos, pasando por distintas etapas de los Santa Fe Juega. Estamos felicitando a los chicos y nos estamos reunidos acá con el equipo de Santa Fe Juega para homenajearlos un poco y entregarles unos diplomitas en reconocimiento al esfuerzo que han hecho y a la clasificación para participar en los Juegos Evita 2016 que se van a realizar ahora desde el 21 de octubre al 27 de octubre. Nosotros, digamos, que desde un principio estuvimos acompañando todas las etapas, las distintas etapas, desde la etapa local, departamental, regional y provincial de los Santa Fe Juega. Un programa que hace muy bien, digamos, a la participación de los chicos, que forma parte de la formación integral, digamos, de los chicos, de la educación integral, es una parte importante, digamos, en la práctica deportiva porque les enseña a respetar reglas, a integrarse, a formar parte de equipos, a hacer compañerismo, a hacer amistad y a conocer muchos chicos del resto del departamento. Así que desde ya felicitarlos. Bueno, acá hay chicos, digamos, de la categoría especial que participan en la parte de atletismo, natación y... Atletismo y natación. Son seis chicos que clasificaron, más Julieta Martínez, que es la patinadora del Club Central, que clasificó al nacional. La profesora es una profesora, la profesora de patín, es una profesora designada por la Federación de Patín, pues son cuatro las alumnas que componen el equipo y los profesores de los chicos son... Es Waldo López, uno de los profesores, y los demás son padres y acompañantes, digamos, que van a cargo de los chicos a la estadía Mar del Plata, digamos. Bueno, muy bien amigos, ahí está la continuidad de la información del ámbito deportivo, en este caso, torneo federal de básquet, debut con derrota y abultada para Central San Javier. El base del equipo Blue Grana, Alejo Britos, analizó el partido con Luis Verón, y aquí compartimos la nota. Y la verdad me parece que, bueno, nos arrancó de la mejor manera. No era el arranque que el grupo ni la gente esperaba, estábamos con expectativa de ir a San Justino a llevarnos un partido, que sabíamos que era muy duro, con un gran equipo, con jugadores como Freeman, el base, Álvaro Moral, que son buenos jugadores para la categoría. Me parece que hicimos un buen primer tiempo, cometiendo algunos errores extra basquetbolísticos. Me parece que erramos algunos goles claves, nos equivocamos a veces en defensa, y después me parece que la clave del partido estuvo en el tercer cuarto, cuando ellos nos meten un parcial de 12, 14 puntos, y ahí se nos hizo muy cuesta arriba el partido, pero hay que dar vuelta a la página y pensar que el torneo recién arranca, y el viernes tenemos revancha acá como local. Bueno, en el primer tiempo lo que les había pedido Manuel, era que ataquen sobre San Justino, abajo, porque Friedman y tanto el otro pivón no marcaban tanto. Ustedes hicieron eso, ganaron un montón de rebote, pero quizás estuvo la falta de efectividad en ese segundo y tercer tiro, ¿no? Sí, me parece que ellos ajustaron mejor la defensa, el tercer cuarto, empezaron a correr mejor la cancha, y una vez que encontraron una diferencia, la supieron aprovechar, encontraron al mejor ubicado en la cancha, tomaron buenos tiros, y me parece que fueron un justo ganador. Bueno, y ahora a trabajar pensando en lo que es Central Olímpico de Ceres. Sí, la verdad que tenemos que meter la cabeza ya en el próximo partido, y sabemos muy bien que el apoyo acá de la gente local es muy fuerte, y que nosotros para hacer un gran torneo tenemos que hacernos muy fuertes local. En cuanto al nivel que pretende el técnico, que pretende usted, ¿es el que vimos frente a Esportivo, a las parejas, ese andamaje que tuvo Central allí? Me parece que al ser un equipo de joven, el nivel lo vamos a ir a encontrar en base al desarrollo del torneo, todavía no tuvimos la suerte de encontrarnos con un equipo completo, no sabemos bien cómo vamos a funcionar cuando estemos todos juntos, pero estamos trabajando para encontrar una química y una base a futuro. ¿Se sintió la ausencia de un pivote como Faber en este partido frente a dos grandotes que tenía San Justino? Sí, sabemos que Yona en nuestro equipo es una pieza clave, y que estamos pagando por el tema basque, ocurren lesiones, ocurren fatigas, pero nos tenemos que adaptar a lo que estamos y tratar de suplantar esa posición con otras cosas. ¿Qué es lo que se le dice al hincha de Central con vistas a su debut aquí en el estadio de Central? Un mensaje claro, me parece que la gente ya lo vio acá, que somos un equipo que tiene mucha actitud, que tenemos que estar siempre al 100% porque no nos sobra nada con nadie y que vamos a necesitar el apoyo de la gente para hacernos fuertes del local y hacer un gran torneo. Bueno, muy bien, ahí estaba Alejo Britos. Yo me quedo con la sensación que seguramente mañana Central tendrá la posibilidad de debutar en condición de local. Puede revertir, seguramente lo va a hacer, que va a revertir la imagen. El periodista, el relator tiene que analizar partido a partido, porque si mañana Central la rompe no va a faltar alguno que diga, ah, mirá, ahora habla bien. Y claro, si habrán jugado bien, lo habremos destacado. Cuando lo hacen tan deficiente y deficitariamente como el último partido, el viernes pasado, y no nos queda otro camino que decir lo que vemos o lo que escuchamos o el informe que recibimos de nuestra gente. La verdad que deseamos que les vaya bien. Yo tengo mucha esperanza y creo... A ver, conocemos lo que pueden dar Tiesov, Saco, lo que significa. Yo tengo, y me parece que Central tiene cifradas expectativas, en el pibe Duval, lo vi yo ya en un partido amistoso, me gustó mucho su desempeño. Hay que entender, ella seguramente era el primer partido, pero da la sensación que hay algunos jóvenes que van a andar muy bien. Y bueno, Alejo Britos deberá recuperar la memoria y en general, ojalá Central pueda recuperar prontamente, no a esta fecha, quizás la otra, la presencia de Jonathan Faber, que va a ser yo creo que vital y desequilibrante en el andamiaje centralista a futuro. Por lo demás, ya tenemos el informe de Huracán que mañana debuta ante Independiente de Oliva en condición de visitante en Córdoba. Pero mañana, Central debuta en el Mega Estadio, desde las 21.30 será transmisión de Radio Ciudad, junto a Canal 2 de Gigacom, la nueva televisión, el básquet, como nadie se lo puede contar con todo nuestro equipo. Y ahora sí, hablamos de Huracán que debutará mañana, visitando a Independiente de Oliva, en la provincia de Córdoba, el entrenador Daniel Rodríguez informó, cómo llega, habló con Luis Verón, y le contó cómo llega el equipo al primer compromiso oficial por el federal. Bien, bien, el equipo está bien. Gracias a Dios hemos recuperado todos los lesionados y bueno, hemos trabajado con normalidad y eso, bueno, da la tranquilidad para cualquier entrenador y el cuerpo técnico de que tenemos al equipo el 100%. Ojalá que no nos pase nada acá el viernes, pero sí hemos vuelto a trabajar con la normalidad hace 15 días, que fueron 15 días muy duros y bueno, ahora ya la cosa ha cambiado. Bueno, luego de los partidos con Unión y con Esportivo, ¿las parejas no han realizado más amistosos? Solamente jugamos, bueno, jugamos uno con San Justino, después de Unión y las parejas y después, bueno, por el problema de las lesiones no pudimos jugar el clásico y no jugamos más. Así que, bueno, creo que eso es una de las partes en las cuales nos puede jugar en contra, pero bueno, yo creo que los chicos han entendido y hemos seguido trabajando, ya te digo, la semana pasada, de mitad de semana para adelante, trabajamos muy bien. Se ganaron un descanso de dos días y medio, que fue bueno, también eso nos vino bien, así que, pero bueno, agarrando ritmo ya te decía, ahora, gracias a Dios, no hay más lesionados, que eso es lo más importante. Pero, bueno, tratando de que también se trabaje un poco en lo psicológico, no tengan tanta ansiedad, que tengan mucha paciencia, que esto es largo y hacerle entender que es un juego y que, bueno, hoy vos las podías meter a todas y mañana no entra nada y te vas con las manos vacías. Bueno, ¿cómo se han ensamblado los jugadores que ha incorporado Huracán al plantel que ya tenía? Los gores que se han ensamblado, gracias a Dios, nos dio buena... Fue muy positivo, o sea, tanto Romero como Samud, digo, como Bruno, los tres, los tres trabajan, son muy solidarios, es buena gente, trabajan en equipo, sabe cada uno cuál es su rol, entonces yo creo que eso es mucho más fácil cuando vos tenés casi una columna vertebral de un equipo armado y ponerle algunas piecitas como para que se fortalezca, la cosa se hace más fácil. Lo bueno, te digo que es un grupo que le gusta el trabajo, lo hace con muchas ganas y eso se me hace todo mucho más simple a mí. Entonces, no hay que a veces repetir un montón de cosas para que el equipo vuelva a hacerlo. La verdad que la pretemporada del equipo, aunque hayamos empezado más tarde, fue buena, las cargas un poco físicas fueron duras al principio, ya están mucho más aliviados y tratar de seguir creciendo para el día de mañana, una vez que estemos en el receso, volver a planificar todo y hacer un equipo mucho más fuerte para la segunda parte del torneo. Bueno, ahí estaba el testimonio del técnico de Huracán, justamente pensando en función de lo que será mañana, doble jornada para los equipos de la ciudad, debut como local de Central, recibiendo la visita de Central Olímpico de Ceres, eso será 21 a 30 aquí en el Mega Estadio Jorge González, transmisión de Radio Ciudad junto a Canal 2 de Gigacom. Y Huracán estará debutando en Córdoba ante Independiente de Oliva, la jornada para los equipos de la ciudad en el torneo federal. Vamos a cerrar con una nota también que tiene que ver en este caso con una clínica de hockey que tendrá lugar el próximo 6 de noviembre con la organización del Club Atlético Huracán, con la representación de hockey del Club Huracán. Tenemos el testimonio de una de las integrantes de la subcomisión y de la entrenadora de Huracán, hablando precisamente de esta clínica. Durante todo el día, son 3 horas de mañana y 3 horas de tarde, que son actividades técnicas y tácticas del deporte y que ellos van a estar a cargo. Correcto. Sobre todo si nos van a transmitir su experiencia. Es una buena posibilidad, ¿no?, para aprovechar. ¿Y esta será destinada desde las más chiquitas hasta la primera? No, no, tiene a partir de los 12 años en adelante. Jugadoras y entrenadores también. Te va a servir también a vos, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y, a ver, horarios, dijiste, el 6 de noviembre. Sí, a partir de las 10 de la mañana y a la tarde a partir de las 3. Eso va a ser allí en la cancha de hockey. Sí, ahí en la cancha. No, en la cancha de fútbol. Ah, de fútbol. Ahí, más al lado, al fin y al cabo. Sí, sí, al lado. La clínica, entonces, de hockey, a través del Club Huracán de San Javier, con la presencia de Luchi von der Heid y de Matías Paredes, y como decía Ana Laura, la posibilidad de aquilatar y de poder juntar los mayores datos y las cuestiones referenciales para optimizar el rendimiento y el desarrollo de la actividad, ¿no, Ana Laura? Por supuesto. Bueno. Así que está hecha la invitación 6 de noviembre allí en la cancha de fútbol del Club Atlético Huracán, Geraldina. Sí, René, déjame agregar algo más. Vienen también, aparte, dos entrenadores a nivel internacional, aparte de ellos dos. Sí. Y aclarar también una cosa que no está únicamente visto para las jugadoras, sino para todo aquello que le guste el deporte. A todo público. Para todo público que quiera inscribirse, bienvenido sea. No es únicamente para la jugadora de hockey. Ajá. Es para el público que quiera ir. Para los profesores de educación física también. Claro. Está bueno. Sí. Bueno, queremos también aclarar una cosita. Te interrumpo esto. Es para las jugadoras de los demás equipos que se están preparando. Sí, por supuesto. De todas las zonas. Está hecha la invitación para todos. Y yo creo que deben aprovecharlo. Está hecha la invitación para, mirá, te comento, para Departamento San Justo. Sí. Departamento Vera. Departamento General Obligado. Sí. Y San Javier. Ajá. Y Capital. Y Leyes pertenece a Capital. Sí, Departamento. También. Capital y Garay. Ajá. Está toda la zona. Está todo en metado. El corredor costero. Perfecto. Exactamente. Exactamente. Bueno. Aprovechar la oportunidad. Que no se presenta siempre. Y vas a decir algo que yo te interrumpí. Que va a estar, queremos pedirle a la gente que el que quiera ir ese día puede ir. Ajá. Lo único que pedimos, porque son condiciones que ellos ponen, no ser interrumpidos. Claro. Desde el tejido hacia afuera pueden mirar, sacar fotos de ahí, no hay drama. Ningún problema. Lo único que pedimos es, de parte del público, el respeto para que ellos puedan brindar un mejor, una mejor charla, un mejor curso a las personas que vienen, ¿no? Y hacia el respeto a las personas también que vienen de afuera. O sea, también ya te invito, vamos a hacer, después te vamos a estar pasando con esa actitud ahora, pero ellos van a hacer una conferencia de prensa destinada a todos los medios. Y bueno, nada, esperarlos. Esperarlos a todo el público. En general. Bien. Ahí estaba la última nota de esta edición del informativo a través de Canal 2 de Gigacom. Estamos llegando puntualmente a la hora 22. Recordamos el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional que establece para la jornada de mañana neblinas y después cielo algo nublado. Una temperatura mínima de 15 grados, una máxima de 24. Para el sábado se espera. Por la mañana, nubosidad en disminución, nubosidad variable en aumento hacia la tarde-noche del sábado. Para el domingo, la mínima será de 14 grados, la máxima de 32. Mucho calor el domingo. Hacia la tarde-noche, probabilidad de precipitaciones y definitivamente si el lunes, lluvias y tormentas durante toda la jornada. Hasta aquí hemos transitado y recorrido juntos una nueva edición del informativo. Como siempre, merced al trabajo de todo un equipo, Luisito Verón en la producción periodística y lógicamente las cámaras. Esta noche, Rodrigo Simil en vivo. La cámara aquí en el estudio, sonido y sonoluminotecnia. Ahí está Martín Velázquez junto a Emanuel Velázquez, dirección y puesta al aire. Todos bajo la supervisión general de Gigacom Televisión. Por nuestra parte, nada más, enorme placer recordar la satisfacción de contar ahora en la sintonía número 75 con The History Channel. Un canal realmente de prima prima para disfrutar, pedido por tanta gente, es realidad porque pensamos en nuestros abonados. The History Channel está en la sintonía 75 de Gigacom Televisión. Recordar, mañana central, debutante Central Olímpico de Ceres, 21 a 30 por el torneo federal. Y vamos a relatar a través de Radio Ciudad y por Gigacom para contarles el básquet como nadie lo puede hacer. Por nuestra parte, ahora sí, nada más, enorme placer y la formal promesa del próximo jueves, en este horario, volver a encontrarnos. Hasta entonces, gracias mil. Chau. Fue una producción de Gigacom.